Hermoso, te vi crecer enormemente, pero enormemente te vi crecer y te vi laburar como nunca y son una pareja hermosa. Mi punto va a ir para la pareja número dos. Señores, también hay puntos para la pareja número dos. Ha venido su novia Malena, así que por lo menos vino. Veo que no iba a venir. Hola Male. Vamos Malena. Sí, cómo no, va a saludar. Bueno, me encanta verte acá Male. Muy lindo que hayas venido, en serio. Me encanta venir. Bueno, me encanta. No, no, me parece que tenía que venir a apoyarlo. No pude venir en todo el año porque, bueno, estaba grabando y estaba en el otro canal. Pero nada, me pareció importante estar como él está siempre conmigo. Qué lindo, bueno. ¿Cómo está bailando tu novio? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Viste las cuatro coreos? Sí, sí, las vi. ¿Cuál te gustó más? La primera. Sí, a mí también la cumbia. Ah, la cumbia. Sí, la cumbia. Muy bien, muy bien. Sincera. Bueno, señores.